Ramón Valentín, impotente, se queja de que no hay manera de defenderse de los aumentos de los precios. Desayunaremos un día sí y un día no, digo yo. Al igual que él, otras personas se lamentan de que ahora tengan que comprar el pan dos pesos más caros, por lo que afirman, ya no saben cómo van a subsistir. Para un padre de familia que tiene tres hijos, que le hace desayuno, le saldría caro. Pues los niños regularmente se comen un pan o dos. Va a ser increíble. ¿Cómo le va a subirle dos pesos a un pan? A donde está ahora mismo el pan, cinco pesos, y un pan así de tamaño chiquitico. Entonces, si lo van a subir a siete pesos, va a ser un pan más grande, redondo. Aunque Andrés Suero dice que el día que tenga los siete pesos para el pan, lo comprará. Si tengo los siete pesos los dos, ¿qué vamos a hacer ya? Si la harina sube, si yo no tengo los dos pesos, yo no los doy. Compre una masita de cinco, porque si no puede comerme un pan, me come una masita. Algunos comerciantes expresaron que aún mantienen el precio del pan a cinco pesos. Salen a cuatro pesos y lo venden a cinco pesos. ¿No lo van a subir todavía? Cuando me lo suban a mí, lo subo también. Los clientes se ahuyentan porque como quieren hay que aplicarle algo al negocio. Los ciudadanos esperan que el gobierno busque una solución a ese problema que afecta a los más pobres, debido a que el pan es el alimento que consume la población menos pudiente. No vamos a comer uno con el otro cuando viene a ver aquí, en este país. Viviana Hinoa, Noticias 23. Gracias,کaestro. Gracias. 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 ¡Gracias!